Las Ramblas. Nos adentramos en el Paseo de la Rambla, que durante la Guerra Civil de 1936 a 1939 recibió el nombre de Vía Roma, en homenaje al Duque Mussolini. Dos estatuas romanas, copia de otras dos de la colección de Spuig, dan paso a la Calzada del Paseo. A parte de ser un espacio para los quiscos de prensa numismática y flores, ha sido un espacio para manifestaciones ciudadanas y motivo de inspiración de poetas y distintos artistas. La Rambla, en el siglo pasado, se llenaba de tenederos para la venta de regalos y juguetes que hacían su agosto a las puertas de la primavera. En 1841 se trasladó allí el Mercado de los Sábados, el cual desde la Edad Media se venía celebrando en la cercana Plaza del Mercado, donde también hubo el soco de la ciudad musulmana. Actualmente, el Mercado de los Sábados se realiza en los alrededores de la Avenida Gabriel Alomar y Villalonga. Las Ramblas ocupan una parte del cauce de la antigua Riera, que fue desviado fuera del núcleo urbano para formar las fosas de las murallas. Esta reforma se llevó a cabo en el año 1613, para evitar las continuas inundaciones y destrozos que habitualmente se sucedían. Hay varios edificios notables a lo largo de la avenida. Destacan los siguientes. El número 8, donde vivió el famoso pianista y compositor Mallorquin Miguel Cabloch Roger, 1861-1935. Gran amigo de Clara Schumann y profesor del príncipe Federico Leopold de Prusia y de Albert Rubenstein. En el segundo piso se situaba el consulado alemán.